El principio de la educación de todos y para todos en el acto provincial de cierre del curso escolar 2018-2019 una vez más reveló los resultados expuestos por Teresa Pérez Trinché, directora del sector, donde se argumentó la condición de provincia destacada. Significativo, el logro de una mayor estabilidad en la cobertura docente, más de 2.000 estudiantes aprobaron el ingreso a la universidad, los programas de atención a la primera infancia, la enseñanza politécnica y la formación vocacional se consolidan, entre otras áreas claves para que la escuela continúe siendo sostén del futuro de la nación. La jornada de vino, un espacio para el reconocimiento a más de 90 trabajadores del sector. Entre los galardones conferidos, la orden de primer y segundo grado Fran País, distinción por la educación cubana, la estrella martiana, entre otros reconocimientos a quienes desde las aulas hacen revolución. Esta medalla para mí representa un gran compromiso de continuar trabajando en función de elevar la calidad del proceso docente educativo, como lo he hecho durante más de estos 48 años de trabajo dentro de las funciones en la montaña. La fidelidad de los educadores a las esencias de la patria se manifestó en la felicitación del partido a los educadores que se saben protagonistas de la sede del 26 de julio. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.